Suministros Hosteleros Vegabaja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vegabaja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector, encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en Calle Alicante número 7, Orihuela. Beneoliva, aceites de oliva virgen extra. En Beneoliva ponemos todo el empeño y dedicación en ofrecer una amplia gama de aceites al servicio de nuestros clientes, teniendo como objetivo principal la máxima calidad. Beneoliva. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vegabaja, con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vegabaja y Beneoliva, aceites virgen extra. Hoy, en Oído Cocina, seguimos con el sendero de la tapa de Almonadí. Hoy toca visitar el kiosco El Paseo para ver su tapa participante y que nos expliquen sus tapas más famosas. ¡Gracias! 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 Loli nos explica cómo está viendo este evento. Pues con mucho entusiasmo y muchas ganas de trabajar, porque en realidad la gente de verdad que participa en la ilusión hacer la ruta. Muchos años ya celebrando esta ruta y participando en ella, ¿no? Sí, esta es la décima, el décimo sendero. Y siempre habéis participado, ¿verdad? Menos el primero o segundo año que aún no estamos aquí en el kiosco, con la aventura esta de la gastronomía, sí. ¡Gracias! Pues bueno, esta es una tapa, es una falsa vieira y que lleva verduras y también lleva marisco. Y entonces una combinación hay entre la huerta y el mar y bueno, y la gran novedad de la tapa es que la presento con fuego, con fuego calentita. Y entonces a la gente pues le está ilusionando el verla ahí con la llama en la mesa. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues tenemos muchas, porque siempre la del último sendero la vamos añadiendo siempre y las que más gustan. Y entonces tenemos en la última, presentamos el bacalaíto, bacalaíto otoñal le pusimos el nombre. Y es un bacalao rebozado con cebolla caramelizada, lleva setas, piñones, pasas y ese a la gente le encantó. Después tenemos la carrillera, que también sobre una cama de manzana, que también a la gente le gustó muchísimo. Después tenemos el pollo cajún, que ya tradicionalmente la tenemos que ir poniendo, igual que la mini hamburguesa. También, o sea, que son tapas ya que se van instaurando de sendero en sendero porque la gente nos las reclama. Y después tenemos las cremas, que a mí también me gusta preparar muchas de crema. Como tenemos una crema de buerro con pulpo, que también en el último la presentamos y la tenemos que poner porque si la gente te la demanda siempre... ...y otra crema que este año la hemos puesto nueva, que es espinacas con guisantes, con huevas de salmón por encima. ¡Gracias! 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 Sí, aquí en la terraza la gente se encuentra súper bien y hecha horas y horas. ¡Gracias! 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 Pues que nada, que venga y disfrute de nuestras tapas y que se siente que se está en el ambiente, sobre todo en el ambiente de la terraza, es súper agradable. Y estar aquí en Almonadí, en esta plaza, es un lujo. ¡Gracias! 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 Bueno, siempre hay algo, aparte de que estás tomándote una tapa, estás relajado y siempre hay una actividad en Almonadí. Siempre Almonadí, ya sabemos de sobra en la comarca, que es un pueblo súper dinámico. ¡Gracias! Y hasta aquí el programa de hoy. El lunes que viene volveremos con más aventuras gastronómicas. Pasad buen fin de semana. Oído Cocina, tu programa gastronómico de la Vega Baja. Con el patrocinio de Suministros Hosteleros Vega Baja. Y Beneoliva, Aceites Virgen Extra. Suministros Hosteleros Vega Baja. Suministros Hosteleros Vega Baja. La eficacia de su negocio depende de unas buenas instalaciones y de un perfecto equipamiento. Suministros Vega Baja. Suministros Vega Baja pone a su disposición un gran abanico de enseres, maquinaria, mobiliario, menaje y con servicio técnico a su disposición. Con más de 35 años de experiencia en el sector. Encuéntranos en suministrosvegabaja.com y en calle Alicante número 7, Orihuela. Restaurante Punto Caliente, en Benejuzar. Un rincón exquisito donde disfrutar de las mejores experiencias gastronómicas. Desde los platos más tradicionales hasta los más innovadores, con multitud de referencias en vinos. Salones para pasar momentos con la familia, pareja, amigos y para todo tipo de celebraciones. En Restaurante Punto Caliente, estamos siempre pendientes de ti. Ven y conócenos. Estamos en Benejuzar, en Avenida de las Canteras, número 46. Escayolas Albertus, más de 40 años especializados en el sector. Producción de prefabricados de Escayola, con la última tecnología del mercado. En Escayolas Albertus fabricamos, almacenamos, comercializamos y distribuimos nuestra amplia gama de productos. Distribuidor oficial de la marca Nau. Nos adaptamos a las necesidades del cliente. Encuéntranos en Avenida Orihuela 32, Redoban, Alicante. Cervecería Ángel cumple 50 años dando servicio al moradí y comarca. Con los mejores mariscos frescos, con una cocina tradicional y con toques vanguardistas. Disfruta de nuestro rincón gastronómico, en Plaza de la Constitución 22, al moradí. Pañería y confecciones García Molina. Toda la moda para caballero, con las mejores marcas. ¿Tienes una boda, comunión o evento y quieres vestir bien? Pañería García Molina es tu tienda de confianza. Con los mejores detalles para comunión. Redomática, venta y reparación de equipos informáticos. Impresión digital hasta A3SR, negro y color, en tinta y láser, a una o doble cara, y en diferentes soportes. Precio sin competencia, desde 3 céntimos en blanco y negro y desde 15 céntimos en color láser. Servicios de impresión desde PEN y por correo electrónico con posibilidad de envío postal a domicilio. Y telefonía móvil libre, tarjetas de prepago de diversas compañías y recargas. Consigue regalos con nuestros sorteos mensuales. Ven e infórmate. Redomática, la informática profesional, a tu servicio. Restaurante Los Infantes en Polígono Industrial Las Maromas es tu sitio ideal para eventos, comuniones, bodas. Con la mejor cocina para disfrutar con los tuyos. Ven y conócenos, estamos en Polígono de Las Maromas, Almoradí.